Quiero darle la bienvenida a María Nélida Acuña. María Nélida, qué gusto tenerte con nosotros, que nos traes muchas sorpresas el día de hoy para que la población participe, compre su billete y podamos también hacer beneficencia. Así es, Douglas, muy buenos días, buenos días a todo el país. Estamos reactivando la economía de nuestro país y por supuesto la economía se reactiva desde las familias también. Entonces, por ese motivo, pues la lotería siempre el poder apoyar con recursos económicos, pero también con obras de solidaridad a través de las ventas de estos billetes de Lotería Nacional. En esta ocasión, Douglas, estamos con el aniversario, el mes aniversario de Oruro y por supuesto, en coordinación con sus autoridades, hemos sacado este sorteo que se llama Mi Oruro del Alma. Mi Oruro del Alma es un sorteo solamente para el departamento de Oruro y tiene una inversión de más de 118 mil bolivianos. Ahí está, es este. En premios nada más, Douglas, 118 mil bolivianos en premios, repartidos entre premios mayores y premios menores. El premio mayor es de 50 mil bolivianos, un segundo premio de 10 mil bolivianos, 5 mil bolivianos, 3 mil bolivianos, 2 mil y mil bolivianos. Son premios especiales, son 4 mil ganadores que van a ser acreedores acreedores de los premios de la Lotería Nacional. El sorteo se va a realizar este viernes 11 de noviembre, este viernes, hoy es miércoles. Hoy estamos en miércoles, dos días más tienen, con tan solo 10 pesitos, 10 bolivianos, tienes la posibilidad en Oruro de llevarte 50 mil bolivianos, es mínima la inversión que podrías hacer, además del resto de premios. Pero esto no es todo, esto no lo es todo para los fanáticos del fútbol, para quienes vamos aguardando el inicio del Mundial. Ya estamos a 10 días y algunas horas, es exactamente lo que falta para el Mundial de Qatar 2022. Nosotros tenemos la señal abierta para todos y quiero mostrarles esta sorpresa, porque este es el sorteo nacional, María Nélida, donde tenemos 150 mil, ¿está usted segura? Sí, estoy segurísima, son más de 338 mil bolivianos en premios para el Mundial. 338 mil, 338 mil bolivianos, ahí está, usted ya sabe, en el sorteo de la Lotería, el sorteo mundialero, así lo vamos a denominar, porque usted con 20 bolivianos, tenemos grandes posibilidades de llevarse y ver el Mundial desde casita, a través de las pantallas de Bolivia TV y también celebrando, ¿por qué no?, ganarse uno de los premios que tiene la Lotería Nacional, 150 mil, el segundo, estamos hablando de 10 mil, y el tercero de 5 mil. Sí, y no solamente eso, Douglas, porque con este billete del Mundial, con la Lotería, usted va a poder participar también registrándose en este QR, o en www.elgolazodelasuerte.lonabol.com, se registra y contesta las preguntas del Mundial, porque hay preguntas del Mundial, donde usted tiene que responder de manera correcta y participa automáticamente del sorteo de 10 televisores y 10 frigobares, Douglas. O sea, que quienes han seguido el programa de los genios del Mundial, con el conocimiento de la historia, de los Mundiales, de lo que va a pasar también en este Mundial, tienen la chance incluso de ganar mucho. Si no llevarse entre estos premios que se tiene para el próximo viernes, ¿puedes ganarte televisores y refrigeradores más? Frigobares. Frigobares. Frigobares, televisores de 50 pulgadas y frigobares, para que vean el Mundial cómodamente en su casa, en una pantalla grande. Con tu frigobar, ahí donde vas a poder guardar los refresquitos para que veas cada uno de los partidos o por qué no la televisión en la cual vas a ver a Bolivia TV y de seguro vas a estar pendiente de lo que pasa en el Mundial de Qatar 2022. María Nélida, ¿cuánto cuesta este billete que tiene en sí ya casi un 50% de premios ganados cuando lo vas comprando? Así es, son más de 9 mil premios que vamos a estar sorteando. El sorteo Douglas es el viernes 18 de noviembre. Este, el próximo viernes, se va a estar sorteando los 150 mil bolivianos, 10 televisores y 10 frigobares. El precio es de 20 bolivianos, nada más. 20 bolivianos para que usted tenga la chance de llevarse, ya sean televisores, sean frigobares, ya pueda llevarse. ¿Por qué no los 150 mil bolivianos, que es el premio mayor? Son varios los premios que usted tiene, la posibilidad solamente con la lotería, pero que también cumplimos con la beneficencia, que es lo más importante que está detrás de todo este trabajo. Así es, la entidad, lo único que hace es justamente vender loterías, recaudar recursos y destinar a las familias más vulnerables, más necesitadas del país. En ese sentido, pues, hemos estado visitando en la zona Pura Pura, hemos estado también en Oruro, un hogar de ancianitos, visitando para poder llevarles ayuda, ¿no? Ancianitos abandonados. A nivel nacional, más de 1.400 familias ya beneficiadas con la Lotería Nacional en ayudas benéficas, en pagos de cirugía, en pagos de medicamentos, ¿no? Estamos trabajando arduamente, gracias al esfuerzo y de los aportes que el pueblo boliviano hace comprando el billetito, logramos salvar y transformar vidas de muchas familias que hoy nos necesitan. Hacemos realidad, entonces, el sueño de usted, que está al otro lado de las pantallas, de ganarse este gran premio de 150 mil bolivianos, en este caso específico del sorteo del mundial, pero así como también podemos cumplir el sueño de otras familias, de tener una vida digna, en algunos casos, de colaborar con algunas cirugías, como lo decías. Muchísimas gracias, María Nélida. Te agradecemos por estas noticias que son importantes, estas sorpresas que de seguro ya comienzan a comprarlo también a través de las plataformas digitales, como se puede hacer, ¿no? Claro, todos nos preguntan dónde puedo comprar. A veces no encuentran el billete en físico porque tenemos muchísimos agentes a nivel nacional y diferentes puntos que son más de 400 puntos a nivel nacional. Sin embargo, ustedes pueden ingresar a www.tienda.lonabol.com y adquirir el billete de manera virtual. Con tan solo su voucher, usted ya puede participar de cualquiera de los sorteos de la Lotería Nacional. Y una cosa más, vuelvo a aclarar, Douglas, usted comprando este billete del mundial, entra automáticamente sin registrarse a participar de los 150 mil. Pero si usted se registra en el QR o en la triple doble belgolazodelasuerte.lonabol.com donde dice el billete, usted participa de los 10 televisores y 10 frigo bares. Registrándose, participa televisores y frigo bares. Bien, ya sabe, yo ya estoy tratando de responder cada una de las preguntas que tiene. Ahí, ahí está. Entonces, voy a tener la chance también de ganarme ya sea un televisor o un frigo bar y también esperar por el premio de los 150 mil bolivianos. Muchísimas gracias, María Nélida. Te agradecemos por tu visita. No, muchísimas gracias a ustedes y muchísima suerte a todo el pueblo boliviano. ¿Quién será los de los 150 mil? ¿Quién será los de los 50 mil de Oruro? No se olviden, pasado mañana el sorteo estaremos en Oruro. Este viernes en Oruro y el próximo viernes en todo el país. El sorteo de la Lotería Nacional. Con esto nos vamos con más información hasta Santa Cruz. Seguimos con mucho más, Douglas. Un placer saludarlos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. A esta hora de la mañana hay referencia, información en curso en Trinidad. Esto por las mesas técnicas y la conclusión de las mismas el día de ayer. Estamos con María Andrade a esta hora de la mañana para tener más datos y pormenores de las mismas además de las determinaciones y repercusiones.